El fallo fundamental es que Aragüetes, cuando fue alcalde y firmamos un acuerdo en el que se planteaba la eliminación de todos los símbolos del franquismo, pues debería haberlo aplicado desde el principio, pero el populismo, que siempre ha hecho gala a Aragüetes, hay que reconocerlo, no es una de sus virtudes, pues no quiso. Y claro, esto se deja para el final y todo se complica mal. Vinculados con el franquismo estábamos todos los que nacimos en esa época, o sea que para trabajar tenías que jurar los principios fundamentales del movimiento. Eso no quiere decir que te pudieran achacar que fueras franquista, sino que era una cosa obligatoria. Mi padre fue una persona que participó en el lado nacional. Si por eso hay que quitarle la calle, pues que se la quiten. Yo si no me voy a poner. Al Marqués de Lozoya, con muchísima más razón, porque mi padre siempre fue antifranquista. Era monárquico, pero era antifranquista. Pero el Marqués de Lozoya sí fue un gran colaborador de Franco, a nivel cultural, pero fue. Bueno, pues si quieren, si ellos piensan, a mí me parece que eso es absurdo, no porque sean parientes míos que me trae absolutamente sin cuidado, como le traería a mi padre si viviese el tener una calle a su nombre, vamos, eso le estoy convencido. Pero vamos, si ellos creen que hay que descender a ese nivel, pues que desciendan, que hagan su propuesta. Y ya está. Yo no lo voy a recurrir. Yo agradecí mucho cuando el alcalde Perteguer le otorgó esa calle porque reconocía lo que había hecho por la ciudad. Estoy seguro que a mi padre le odiaba a muchísima gente en Segovia, precisamente por luchar contra la aburricia cultural que destruía monumentos, que destruía todo lo que es eso, y por luchar contra la especulación. Pero bueno, es una cosa que a mí me trae sin cuidado. O sea, que esas amenazas y veladas, esas insinuaciones, es que es una cosa que no me importa para nada. O sea, es una cosa en la que no hay por qué entrar. O sea, esa calle hay que quitarla porque es de enaltecimiento del franquismo. Como diga el que se hiciera, dice, bueno, es que fue por ser ministro, es que trabajó por Segovia. Pues lo siento mucho, se lo agradeceremos. Es hijo adoptivo de Segovia como artillero que es, pues también. Desde luego a mí me parece que la medalla de oro de la ciudad habría que quitársela, igual que si se la quitamos a Franco. Ellos están confundiendo lo que es aplicación de la memoria histórica y lo que es la aplicación del reglamento de honores y distinciones. Los defensores del franquismo me merecen el mismo respeto que los defensores del nazismo. Es decir, ninguno. Un señor que defiende el franquismo, como les pasa, consciente e inconscientemente a mucha gente del Partido Popular, pues lo siento mucho, pero no me merecen el menor respeto. Yo creo que sería mejor que se confesara, mire, yo soy franquista y no voy a renunciar nunca porque eso para mí es como el bautismo. Bueno, pues muy bien que lo hagan. Ahora, si quieren seguir y gastar dinero en recursos, etc., pues están en su derecho. De Javera Ranz yo creo que es imprevisible. Vamos, yo por lo que veo que va haciendo, pues me parece una persona que es imprevisible, actúa por impulsos personales y, en fin, no sé. Desde luego, si el sentido común se impone, pues se suprimirá el nombre de esta calle como de las otras y nada más. ¡Gracias!